Hola, muy buenas a todos, soy Sufag. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. En el día de hoy vamos a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con los videojuegos y que muchos de ustedes me han estado preguntando sucesivamente desde que empecé a hacer ejercicio. Y precisamente, como cita el vídeo, es mi perspectiva de cómo hacer, bueno, cómo pasar de no hacer nada, a hacer ejercicio sin las mayores trabas posibles, sea cual fuera el fin. Pero esto lo vamos a dejar para ahora mismo, porque es el principio. Antes de empezar un cambio físico o a empezar a hacer ejercicio, dense cuenta de que son conceptos muy diferentes. Una cosa es querer cambiar tu físico y la otra cosa es querer empezar a hacer ejercicio. Hay gente que puede cambiar su físico sin pisar ninguna instalación deportiva y simplemente cambiando la dieta. Y ya está. A tener en cuenta que para empezar a hacer ejercicio o para empezar a hacer dieta se necesita disciplina, se necesita por ello ganas, se necesita predisposición. Muchas cositas que es muchísimo mejor que antes que empieces a hacer una dieta y empieces a tirar de esa disciplina, pues forjes un poquito el susodicho carácter. Verán, hace mucho tiempo yo estuve en una escuela de escritura y posteriormente fui profesor de la susodicha escuela de escritura. Había un proceso creativo que a muchos alumnos les costaba y era el preciso momento en el que te ponían una hoja en blanco delante, metafórica ya sea física o digital y el alumno tenía que pensar qué escribir. Evidentemente eso es un proceso que a mucha gente pues le cuesta, el empezar a crear algo. Y aunque sea una aptitud y aptitud, sobre todo aptitud bastante abstracta, que sepan que se puede entrenar. Es decir, en el momento en el que nosotros habituamos a nuestra mente a pensar para poder plasmar algo en una hoja en blanco, nos permite que a la hora de construir un relato o a la hora de escribir una novela o a la hora de querer empezar a documentar o a escribir un documento legal, sepamos exactamente por dónde empezar porque ya no tenemos que hacer un ejercicio de sobrepensamiento. Simple y llanamente nuestra faceta mental de pensar, de generar, la tenemos entrenada. Por ende, igual que la disciplina, el pensar va muy atado. Si nosotros acostumbramos a nuestra mente a ser una mente disciplinada, nos será muchísimo más fácil empezar una dieta. Y por ello, yo creo, la gran mayoría de personas en este mundo están más acordes en hacer algo que divierta que no comer menos o comer algo que no nos apetece. Entonces, aquí es importante el enfoque. ¿Cuál quiero que sea mi enfoque? Quiero dedicarme plenamente a perder peso y ya está. Y por ende, sacrificar y empezar a entrenar el atributo de la disciplina y la constancia. Para verse a simple y llanamente un objetivo a largo plazo o intentar disfrutar del proceso y por eso tenemos el ejercicio que nos va a reforzar, como bien digo, la disciplina para poder luego abordar cositas como la dieta. Así que mi recomendación es que siempre empiecen haciendo ejercicio. No porque el gimnasio sea divertido o porque el crossfit sea divertido, sobre todo gimnasio, crossfit, cross training, todas estas disciplinas que son las que están como a la orden del día. Pero digamos que la número estrella, la número uno, la top, es el gimnasio. No porque sean buenas, sino porque hacer ejercicio tiene que llevar connotaciones positivas. Y aquí viene uno de los primeros errores. Uno de los primeros errores es que si bien Instagram y las redes sociales nos han, digamos, trastocado un poquito la mente y nos han forzado a ir a gimnasios y siempre hemos atado el concepto de estar en forma con ir al gimnasio, es un planteamiento completamente erróneo. Hacer dieta e ir al gimnasio a la vez cuando vienes de estar sentado en una silla o vienes de estar yendo al trabajo y volviendo a casa y comiendo de puta madre en el aspecto de cantidad y calidad en cuanto a las pupilas gustativas, no es imperativo a que cuando nos apuntemos y empecemos la dieta vayamos a ir funcionando y nuestra disciplina se vaya a ir reforzando. Todo lo contrario, lo que le pasa a una persona sedentaria cuando la pones a hacer un ejercicio muy poco divertido como puede ser el ejercicio de un gimnasio y además lo acompañas de una dieta, pues esa persona va a necesitar el cuádruple o el quíntuple de esfuerzo. Entonces hay un muy mal enfoque, sobre todo derivado de los cuerpos herculeos de las redes sociales y es el no entender qué significa la palabra hacer ejercicio. La palabra hacer ejercicio no significa ir a un gimnasio. La palabra hacer ejercicio no significa andar hasta que me canse, doy la vuelta y me piro para casa. La palabra hacer ejercicio no significa salir a correr. La palabra hacer ejercicio, además de todas esas menciones que acabamos de hacer, es sobre todo una actividad que busca disfrute, a no ser que vayas a ser tú un atleta de élite. Entonces, no me creo que en ningún momento, ninguno de ustedes, no hayan sentido algún tipo de atracción por alguna diligencia de deporte, ya sea fútbol, básquet, algún arte marcial, algún deporte de contacto, cualquier cosita. Inclusive cuando voy a andar, en vez de... voy a andar 5 kilómetros. Es un enfoque bueno, pero que podemos fortalecer. Voy a andar 5 kilómetros hacia un punto de interés que me llama la atención. Es decir, el andar va a ser premiado, no solo por el mero hecho de empezar a andar, sino porque mi destino va a ser un destino que me va a gustar. Les pongo un ejemplo. Es muy diferente salir de la puerta de tu casa y ponerte a andar 5 kilómetros sin sentido unidireccionales a decir, hostia, vamos a ver, yo vivo en el punto X y en el punto Y hay una... Yo que sé, un árbol, una iglesia, un... yo que sé, un puente, un río, que la verdad hace mucho que no veo o que me gustaría ver o que nunca he visto o que me conlleva algún tipo de satisfacción y me gustaría escucharme la canción de, yo que sé, Ed Sheeran viendo pues el agua caer de una mini catarata que tiene una plazoleta de mi ubicación. Pues eso es precisamente tu reward, tu recompensa para salir a andar. Entonces, es mucho mejor que yo salga de casa, coja incluso un transporte público o coja mi propio vehículo y me acerque 5 kilómetros a un punto de interés, baje de mi vehículo, de mi transporte público respectivo y ande esos 5 kilómetros, me plante delante de algo que me satisface y luego vuelva, me voy a llevar un pack satisfactorio y además de forma subconsciente voy a estar alimentando algo que es muy importante para afrontar mi proceso y es disciplina porque voy a estar recibiendo estímulos positivos uno, porque he cumplido mi objetivo de andar dos, porque cuando he terminado de andar he llegado a un punto que me gusta que me he sentido pues bien, que he aprendido algo o he sentido sensaciones que hacía tiempo que no sentía y el punto número 3 es que posiblemente mañana puedo buscar otro lugar de interés ir al mismo o inclusive intentar subir un poquito y empezar a caminar hasta ese punto 6 kilómetros antes pues ese es el enfoque para absolutamente todo si nosotros queremos andar pues ese sería un buen planteamiento si nosotros queremos correr pues ese también sería un buen planteamiento voy a correr 10 kilómetros pero los 10 kilómetros los quiero terminar en la susodicha fuente porque esa fuente me recuerda a blablabla y durante el trayecto de su dicha fuente paso por un paseo que me gusta mucho y normalmente de forma cotidiana no puedo pisar pues es también un muy buen enfoque para empezar a correr en cambio el enfoque normal que tenemos es que lo queremos todo para ayer salimos por nuestra puerta, nos ponemos las botas y bueno las botas las bambas que tenemos en el armario desde hace mil años que quizás no nos van ni bien y empezamos a correr y a sumar kilómetros y kilómetros y kilómetros con la esperanza y con el único regalo, con la esperanza de que hayamos aportado algo para nuestro cuerpo que evidentemente sí, hacer algo es mejor que no hacer nada y cuando volvemos a casa pues la única cosa satisfactoria que tenemos son uno que hemos vuelto a casa, dos que hemos corrido algo pero siempre va bien en torno a trabajar la disciplina como he dicho, tener un objetivo, ¿vale? esto nos sirve tanto para salir a andar como para salir a correr ahora bien, pero sufac, a mí no me gusta salir a correr ni tampoco me gusta salir a andar pues coño, apúntate en cualquier disciplina deportiva que te hayas sentido, identificado en el aspecto de que te haya llamado la atención no hace falta, el gimnasio es la última opción el gimnasio es solo para gente que le gusta el gimnasio ¿vale? es decir, gimnasio, tú eres actor de Hollywood te piden un cuerpo de la hostia en un tiempo de tres meses para estar grabando una película porque tienes que interpretar a un superhéroe ¿a que no lo eres? pues como no lo eres pues deja el gimnasio como última opción otra cosa muy buena es que los gimnasios suelen tener clases guiadas hay muchas personas que le dan cosa ir a una clase de spinning o a una clase de yo que sé, de body pump o movidas por el estilo hostia, actividades en grupo aunque sea una horita y no estemos levantando los hierros ahí como puros machos alfa o hembras alfa no es nada malo en el momento en el que nosotros hacemos una actividad de cardio hit regulada y hacemos lo que podemos y estamos además bajo el amparo de un profesional del deporte que está guiando la clase no estamos desperdiciando nuestra cuota mensual por ir al gimnasio es decir, el gimnasio no es imperativo a que todos los hombres tienen que estar en la sala de máquinas todas las mujeres tienen que estar haciendo glúteos y las clases guiadas son para las viejas y para las amiguitas de instituto o universidad que quieren hacer su clase juntitas no, no, no aquí el objetivo es hacer algo mantener a tu cuerpo activo porque evidentemente eso va a fortalecer la disciplina que luego nos proporcionará no solo ventajas en el ámbito deportivo sino ventajas en otros ámbitos por ende, es muy importante que tengamos esto en cuenta el gimnasio es la última opción a no ser que te guste el gimnasio o a no ser que ya seas un atleta que practica algo y quiere mejorar algún aspecto el gimnasio es, digamos, el templo el gimnasio es el templo Shaoli donde todos los deportistas se retiran durante una temporada para poder fortalecer algún apartado para volver a sus deportes respectivos no significa que el bodybuilding sea un deporte poco entretenido pero no a todo el mundo le gusta el bodybuilding igual que no a todo el mundo le gusta el baloncesto o el hockey hierba, ¿vale? entonces busquen esa disciplina que desde pequeños les hacía ilusión que jugaron cuando eran adolescentes que apúntanse sin miedo no, pero sufa, que estoy muy gordo no, pero es que no voy a aguantar ni correr media cancha da igual, apúntate el profesional a cargo ya te dará algún tipo de actividad para que tú te puedas sentir útil o que estás haciendo algo y sobre todo lo más importante es que todos los centros deportivos ya sea un centro que da judo ya sea un centro que da baloncesto ya sea un centro que da fútbol ya sea un centro que da natación todos la primera clase suele ser gratuita así que si tienen tres cosas en mente por ejemplo yo quiero probar fútbol salir a correr y quiero probar judo pues a la clase de fútbol podría ir gratis la primera sesión a la clase de judo también y a correr evidentemente también ¿vale? así que organicen bien su cabeza antes de empezar a hacer ejercicio y no pongan excusas estamos hablando de su salud es algo muy importante no es que no tengo dinero para ir yo que sé al fisioterapeuta o hacer deporte y si tienes dinero para comprarte una caja de donuts pues quítate las cajas de donuts quítate el comprarte la nueva expansión de nuevos videojuegos y nuevas skins de 20 o 30 euros y verás que el cómputo global al final de mes te sobrará un dinerito para poder invertir en tu salud pero es importantísimo que decidamos correctamente y que administramos bien nuestro tiempo para formular que en nuestra cabeza el cómputo general siempre sea favorecer la disciplina a través de estímulos positivos así que quítenselo de la cabeza de me voy a poner el supercacha me voy al gym directo no te va a servir de nada te lo digo de verdad no te va a servir de nada sufak pero es que yo soy muy introvertido me cuesta relacionarme con los demás antes sí que cuando era chiquito pues me resultaba más fácil plantarme en un campo de fútbol etcétera nadie te está pidiendo que hagas nada solo que metas la patita te pruebes a ti mismo ya que vas a una prueba gratuita de un centro que es profesional pues aprovecha que llevas mucho tiempo sin hacer deporte a testear tus límites a donde y a donde no puedes llegar y a partir de ahí empieza con el susodicho deporte y si no te gusta cambia pero no te desanimes es normal que no te guste un servidor he estado en muchísimos deportes y ahora mismo estoy seleccionando el cross training en este caso yo estoy haciendo crossfit ¿vale? ¿es crossfit mejor que el gimnasio o es peor que el gimnasio? no yo he hecho gimnasio durante muchos años y también he hecho artes marciales durante muchos años varias disciplinas he sido incluso instructor ¿vale? entonces ¿qué me pasa? cuando yo quise retomar el ejercicio no quería ser no quería que fuera nada de deporte de contacto porque a lo largo de mi vida me han proyectado muchas veces y a lo largo de mi vida también he recibido muchos golpes en sparrings en competiciones etcétera etcétera y aunque sea lo que realmente me gusta las artes marciales priorizo el hecho de tener que llegar a casa sin tomarme un ibuprofeno porque no me apetece llegar a casa cada puto día y tomarme un ibuprofeno y porque luego yo miro digamos mis estados de salud verse a toda la energía que yo he implicado y hostia son deportes que contienen mucho riesgo ¿vale? porque pueden haber daños cerebrales de por medio de por vida pueden haber lesiones como les estaba diciendo de molestias que ya literalmente no te dejan dormir a diario cada vez que vas a entrenar porque joder yo después de ¿cuánto eran? 6-7 años practicando artes marciales yo llegaba a casa me dolía la cabeza siempre da igual que hubiera hecho sparring o no me dolía la cabeza y era porque tanto hacer temblar el cerebro dentro del cráneo pues me incomodaba también había hecho cosas bueno me incomodaba me dolía también había hecho cosas relacionadas con el baloncesto había jugado baloncesto me había pasado muy bien y en el gimnasio el problema que tenía es que me aburría es decir yo iba al gym y caía aburrido como los primeros dos meses super flipado los primeros tres meses super flipado pero no tenía eso que les estaba comentando anteriormente en el inicio del vídeo no tenía esa chispa ese objetivo el único objetivo que había era a largo plazo y era ver mi cuerpo relucir como el de Aquiles no tenía un objetivo que realmente fuera plausible en un plazo cortito y que además fuera extremadamente motivador no lo tenía entonces ¿qué nos pasaba con el gimnasio? a mí personalmente lo que me pasaba es que tenía que ir y tenía que tener yo el planning hoy vamos a hacer hombro porque el otro día hicimos pecho y como el otro día hicimos pecho hoy pierna y de pierna vamos a hacer este ejercicio este ejercicio y este ejercicio y luego llegas al gym y te das cuenta que los tres ejercicios que querías hacer principales las máquinas están ocupadas con lo cual tienes que empezar con otro ejercicio y se vuelve todo un lío que dices hostia es que no me quiero ir a casa no voy a estarme aquí tres horas al gimnasio por una puta máquina me explico entonces hay veces que algunas cosas que son muy eficientes como el gimnasio pueden ser contraproducentes para muchas personas ¿vale? y cosas que nos gustan que ya no podemos hacer porque ya no queremos hacer como es el caso de las artes marciales yo sigo siguiendo las artes marciales sigo interesado inclusive por las MMA las artes marciales mixtas me mola muchísimo el competitivo también me mola mucho el competitivo del boxeo y del yui jitsu y del judo pero sin embargo no las practico porque sé que me fatigan demasiado el cuerpo y sobre todo que me provocan dolores ¿vale? y me dirás pero si tú practicas cross training que es crossfit también sufrir las dolores por algún lado evidentemente estamos hablando de que cuanto mayor sea el nivel independientemente del deporte mayor es el riesgo de lesión ¿vale? pero en este caso yo me he tomado el crossfit o el cross training de poquito a poco y el crossfit o el cross training tenía una cosa que no tiene el gimnasio y es que yo salgo de casa me voy a entrenar y ya cuando llego en el crossfit ya me dicen lo que tengo que hacer ya están los compañeros listos que van a pringar y van a comer las mismas pollas por metro cuadrado que yo y ya vamos a sufrir todos al unisono es decir voy a un sitio a entrenar que mentalmente me viene muy bien porque no tengo que hacer ningún ejercicio de pensar cómo voy a enfocar el entrenamiento qué máquinas voy a tocar qué grupo muscular no, 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 no los profesionales del box ya se encargan de que mi entrenamiento esté equilibrado bien y sano y si en algún momento quiero resaltar algún atributo por ejemplo me miro en el espejo cosa que no recomiendo hacer mirarse excesivamente en el espejo qué vas a perder ahí en el espejo no lo sé pero imagínate que por un casual necesito más fuerza de espalda pues en ese día voy un día exclusivamente a hacer espalda yo solo no voy en una clase guiada sino que me voy a un gimnasio aparte a practicar espalda de forma paralela también hay algunos ejercicios como ejercicios de halterofilia o ejercicios de powerlifting que por ejemplo los tres básicos los quieres hacer individual quieres centrarte un día tú solo a practicar el snatch como es en los vídeos que estáis viendo de fondo es un día que me puse yo a practicar snatch otro día que quieres hacer clean and jerk otro día que te quieres centrar en subir a la cuerda otro día que quieres mejorar tu pino tu handstand y quieres empezar a andar haciendo el pino otro día que pues mil movidas que te puedes ir planteando que son complemento directo de las clases guiadas y que sin las clases guiadas no tendrías esa posibilidad por lo cual no te surgiría esa necesidad con lo cual es algo que por ejemplo ayer no tenía que ir a entrenar sin embargo fui a entrenar porque dije hostia si voy a entrenar mañana estaré mucho mejor porque iré a entrenar pierna y como mañana toca tren superior hostia me sentiré mucho más cómodo y entonces la conjunción sin querer pues se hace una realidad y estás viendo más horas de las que te tocaría en teoría ir al gym y todo funciona perfecto pero es muy importante sobre todo que se centren en estos conceptos que acabamos de decir en estos 18 primeros minutos y para concluir me gustaría animarles a todos ustedes a que cumplieran también una serie de reglas la primera tío te tiene que importar muy poco la apariencia física que el que tienes al lado te tiene que importar muy poco los kilos que levanta el que tienes al lado te tiene que importar muy poco si el que tienes al lado encesta más balones que tú o no te tienes que importar muy poco si el que tienes al lado corre más que tú o no yo utilizo es mi tip yo utilizo a las personas que están entrenando conmigo y que hacen ejercicios mejor que yo como si fueran literalmente mis ídolos mientras estoy entrenando es decir si hay una persona que hace muy bien los bar muscle ups pues me fijo en su técnica en vez de intentar contarle sus repeticiones fijarme en como tiene el cuerpo el cuerpo me refiero en el estado físico mirar si es guapo si es feo no, no, no las personas que hacen los ejercicios mejores que yo me fijo en ellos como para decir hostia a ver como lo hace porque si a él le sale tan bien es porque a él debe hacer algo que yo no estoy haciendo y evidentemente otro tip que suelo utilizar es para qué cojones me voy a mirar en el espejo cada 2x3 si llevo esto lo hacía sobre todo en el principio si llevo apuntado en CrossFit un mes los resultados ya llegarán porque me estoy esforzando y se nota es decir cuando una persona sabe que se está esforzando lo nota con lo cual para qué quieres mirarte en el espejo cada 2x3 otra pregunta que me suele venir es que muchas personas suelen acarrear toda la parte estética a la genética y déjenme decirles que eso es un tanto incorrecto si bien es cierto que hay genéticas que son muy bonitas sobre todo cuando están entrenadas aún relucen mucho mejor si algo me ha enseñado toda mi carrera dentro de los deportes es que si eres bajito y tiendes más a ser de huesos anchos vas a tener unas fortitudes que el que es alto con los huesos espigados no va a tener si tiendes más a acumular grasa y el otro tiende más a sacar músculo también puede sacarle cierto rédito en bastantes ámbitos que luego tenemos todos el típico ideal de Iron Man pero que el Iron Man no deja de ser un superhéroe estereotipo que no tienes por qué fijarte en él inclusive la gente que luce espectacular físicamente no es tan espectacular luego a la praxis tendrán también muchos problemas muchos ejercicios que les cuesten y muchas otras cosas pero volvamos a lo mismo son los demás no nos interesan nos interesa nosotros y sobre todo es importante que el ejercicio no vaya detrás de un cambio estético lo que realmente queremos es sobre todo durante el primer año es un cambio en cuanto a nuestra a nuestras costumbres a nuestra forma de encarar la vida en este caso focalizándonos en ejercicio es sinónimo de salud si yo soy una madre que tiene tres hijos hacer ejercicio me va a ir muy bien a medio y a largo plazo me va a ir fantástico porque al día de mañana si le pasa algo a alguno de los niños Dios no lo quiera tendré la fuerza suficiente y no me cansaré tan rápido como para poder atender a esa criatura si yo soy un padre de familia o soy un hombre en el momento en el que yo tenga un problema que necesite y demande de muchísima fuerza física o muchísima resistencia tendré la fuerza física y la resistencia suficiente o mucho mayor que la habitual para poder afrontar la susodicha diligencia y de igual forma si nosotros lo que queremos es seguir disfrutando de la vida a un nivel mucho mayor es decir queremos llegar a los 70 80 años pues lo mejor posible pues evidentemente estando sentado en una silla o yendo a trabajar y volviendo cada día entrando en un círculo rutinario pues no va a favorecer en absolutamente nada y evidentemente también vuelvo a repetir tener de referente las redes sociales con esos cuerpos pues tampoco va a favorecer absolutamente nada sobre todo porque les voy a decir un pequeño spoiler por si alguien no lo sabía muchísimos cuerpos de esas redes sociales bueno yo tengo fotos editadas editadas por photoshop que parezco literalmente un puto animal y no soy tan animal empecé entrenando cuando retomé el entreno pesaba 80 y pico kilos bajé a 70 kilos porque mi cuerpo se deshizo de toda la mierda que llevaba dentro y luego subí a 90 bueno 89 90 y ahora estoy en unos 92 95 por ahí y ando bastante holgaditos vale hay que tener en cuenta también y conocerse esos procesos darse cuenta de lo que te está pasando en el cuerpo vale y sobre todo el último consejo que les doy es sus desafíos no el de los demás es decir es su desafío y no tienen por qué tomárselo como un desafío es su nuevo agregado en la vida el hacer ejercicio los suplementos no son obligatorios yo no tomo suplementos no tomo proteínas no tomo barras de proteínas no tomo batidos no tomo absolutamente nada no lo tomo no me gusta no me gusta no me gusta saber que hay algo químico que me puedo meter en el cuerpo para fortalecer mi ejercicio cuando si me como un plato de pez azul o de pollo voy a obtener más o menos la misma proteína y voy a estar comiendo algo que es más saludable que seguramente pura química aunque algunos de ustedes me digan no los suplementos no están mal vale me parece bien no estoy en contra de los suplementos inclusive no estoy en contra de que te inyectes testosterona pero a mi no me gustan es algo que soy reacio a ello vale por otro lado hay muchísimas veces que también se confunden las cositas por ejemplo cuando vemos a Henry Cavill en Superman Henry Cavill en Superman lleva esteroides hasta el culo damas y caballeros hay que ser un poquito realistas vale Thor Thor lleva esteroides hasta el culo que significa esteroides a ver cuando nosotros vivimos intrínsecamente de nuestro cuerpo que por eso les he dicho si son ustedes actores o actrices de Hollywood les he hecho la pregunta cuando nosotros vivimos de nuestro cuerpo como puede ser The Rock que capta mucho la atención por su cuerpo o Arnold Schwarzenegger en su época y nos piden un cambio físico brutal para que nosotros aparentemos estar super fuertes pues evidentemente vamos a necesitar algún tipo de ayuda vale y ese tipo de ayuda no es criticable en absoluto con la profesión en la que tienen de acuerdo pero hay que tener en cuenta que aunque esa ayuda que es el mundo de la química dentro de los deportes es más que una ayuda es como si bajara un ángel y te tocara con la barra divina no deja de ser un cuerpo que está apostando a corto plazo aunque veamos el cuerpo de Thor supersano aunque veamos el cuerpo de Henry Cavill supersano dense cuenta con Arnold Schwarzenegger con 70 años ya lleva operación y pico de corazón quiero decir aunque sean cuerpos que aparentan que hablando en corto sean preciosos y estéticos son cuerpos muy caducos pero extremadamente caducos y en el momento en el que esos cuerpos dejan la química pues necesitan terapias de reemplazo de testosterona movidas por el estilo que no creo que ninguno de ustedes les interese en absoluto llevar vale es decir imagínate que vas a pasarte el resto de tu vida que te tienen que meter testosterona desde afuera porque tu cuerpo no es capaz de generar la testosterona habitual porque te la has cargado con los procesos químicos que has estado utilizando quiero decir no miren tanto a lo que tienen alrededor no tengan ídolos como puede ser Ben Affleck Henry Cavill el actor de Thor no me acuerdo del nombre disculpen disculpen porque al final acuérdense de que si bien es cierto que como personas las pueden admirar porque yo admiro a Henry Cavill como cuerpo no se lo toman como referente porque es un cuerpo ficticio y es un cuerpo lo más cercano a un cuerpo de un drogadicto que un cuerpo de una persona que está sana y acuérdense lo que hemos dicho al principio del vídeo aquí el objetivo es estar sanos así que nada espero que les hayan pues pues parecido correctos estos tres o cuatro tips que tomen poco tiempo o en alistar cuál es el deporte que voy a hacer en qué momento que tomen algún canal de referencia las redes sociales para ello si son buenas para elegir a me gustaría seguir a este canal me gustaría mirar a mí me podéis seguir en Instagram subo historias de vez en cuando de haciendo pues algún ejercicio de crossfit sin más todo lo demás son fotos que no tienen ningún valor es decir mi Instagram lo utilizo para subir historias de haciendo deporte así que utilicen el amplio abanico de profesionales que hay en redes sociales para coger algún consejo para estar más dentro del mundo yo creo que es mucho más saludable estar una hora mirando el móvil diferentes puntos de vista de cómo correr una milla que estar una hora mirando el móvil viendo diferentes puntos de vista de cómo matar al boss final en World of Warcraft para mí yo creo pienso que es más saludable y que al final tiene unas connotaciones que les van a favorecer muchísimo su atributo de disciplina verse a hacer ejercicio por aquí lo dejamos un besito enorme denle un me gusta o comenten por aquí si les gustaría saber alguna otra alguna otra opinión algún otro proceso o algún otro consejo alrededor del mundo del deporte y nos vemos en el próximo vídeo chao chao ¡Gracias!